Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Para la reflexión de este día, quiero conocer a Cristo y experimentar su poder. Johnny Erickson Tata, una autora cristiana evangélica, locutora de radio y fundadora de Johnny y sus amigos, tuvo un terrible accidente el 30 de julio de 1967. Ese trágico día se dirigió a la bahía de Chesapeake en Maryland, Virginia, Después de calcular mal la poca profundidad del agua, se lanzó y sufrió una fractura cervical que la dejó tetrapléjica, o sea, completamente paralizada, de los hombros hacia abajo. A pesar de sus limitaciones físicas, se convirtió en una autora y artista consumada. Hace más de 25 años, se casó con su esposo Ken. Para su boda, había planeado pasar por el pasillo central en su silla de ruedas motorizada. Justo antes de su gran entrada, notó dos problemas angustiantes. Primero, se había enrollado sobre su hermoso vestido y le había hecho una gran mancha de grasa. Y su vestido se había desgarrado. Además, las flores en su regazo se habían deslizado y se habían alojado entre su pierna y la silla. Esto la llenó de mucha decepción. Luego, de repente, las puertas del auditorio se abrieron y vio a su futuro esposo al frente. Allí estaba el hombre que le estaba entregando su amor y su vida. Johnny dijo más tarde, Una vez que vi la cara de Ken, todo lo que pude pensar fue en él. Todo lo demás, la gente en la iglesia, las flores que estaban un poco torcidas en mi regazo, el hecho de que mi vestido no se veía bien porque me encontraba sentada en una silla de ruedas, las marcas de grasa y el desgarro en mi vestido, todo palideció en comparación. Así, de esa misma forma, será cuando veamos a Cristo en su retorno como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él será todo lo que nos importará. Para la reflexión de este día, consideraremos un pasaje en la Escritura que nos declarará la realidad de que conocer más de Cristo no tiene comparación alguna en esta vida. Entender y conocer más a fondo lo que significa y representa Jesucristo para nosotros no tiene nada que se le iguale en importancia. El apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, nos declara, Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Filipenses capítulo 3, versos del 8 al 11. Un universo que conocemos muy poco por la inmensidad, y la vastedad de sus confines. Algo inimaginable para nosotros los seres humanos. Pero no estoy hablando de tener un conocimiento intelectual más extenso de Él en nuestro cerebro. Me refiero a un acercamiento espiritual, a una relación personal y cercana en nuestro corazón. A un acercamiento donde estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario para agradarle. A mostrar un agradecimiento y un amor incondicional por quien dio su vida por nosotros. Pablo dijo que por amor a Él había desechado y consideraba todo lo demás una basura, porque nada de lo que hay en este mundo, ni aún junto, puede compararse al amor de Cristo por nosotros. Mucho menos a lo que Él representa como Salvador de la humanidad. Pablo aclara además que su justicia pasada obedeciendo leyes y mandamientos para alcanzar una justificación delante de Dios era inútil. Jamás el hombre podrá alcanzar la justificación con el buen comportamiento. Hay solo un camino y una forma de alcanzar el perdón de los pecados, y ese camino es aceptando la sangre redentora de Cristo que fue derramada en la cruz. La fe en Jesucristo es el único medio dado a los hombres para ser salvos. Por esta razón declara la Escritura y afirma inequívocamente en el libro de los Hechos capítulo 4 lo siguiente. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Libro de los Hechos capítulo 4 y versículo 12. Es claro y definitivo, y con autoridad nos declara que no existe ningún otro nombre que la humanidad puede usar para alcanzar la salvación. Debemos reconocer la autoridad y la divinidad del Hijo de Dios. Hoy en día pueden existir muchos dioses como lo existieron en tiempos del Antiguo Testamento. Pueden existir quienes se autoproclamen profetas, y pueden existir personajes que te prometan un camino alterno hacia la vida eterna. Pero sólo existe un camino establecido por Dios, y ese es a través de la sangre preciosa de su Hijo Unigénito, Cristo Jesús. Esto es algo que debe entenderse por el bienestar de nuestra vida y nuestro futuro. Es apremiante reconocer que aquí no aplica el famoso dicho de que todos los caminos conducen a Dios. Porque no todos los caminos conducen a Dios. Esa es una falsa declaración que el enemigo ha introducido a la humanidad para confundir a aquel que busca ser salvo. El único camino que existe es a través del Hijo de Dios Jesucristo. No existe ningún camino alterno. No te dejes engañar por aquellos que te prometen llegar a Dios por cualquier otro medio. Esa es una artimaña diabólica para confundir al hombre en la búsqueda del Dios Onipotente. Se dice que después de que Samuel Landhorn Clemens, más conocido por su seudónimo de Mark Twain, el famoso escritor humorista, empresario, editor y conferencista estadounidense, hiciera su gira triunfal por toda Europa, donde fue honrado por grandes universidades y monarcas. Su hija le dijo, La verdad es que no importa a quien conoces ni a cuantos conoces. En última instancia, conocer a Dios es la única relación que importa para la eternidad, le respondió su padre. Cristo es el creador omnisciente, omnipresente y omnipotente, que tomó carne humana y sufrió una muerte cruel para pagar el precio de nuestros pecados. Él tomó a los pecadores condenados a la separación eterna del Padre y los vistió con su propia justicia y los hizo uno con Él, para que cuando el Padre nos mire, nos vea en la perfección de su Hijo Cristo. Un día, tú y yo conoceremos a este Dios hecho hombre, lleno de gracia, gloria y poder. El acto de la resurrección fue la evidencia indiscutible que identificó a Cristo como el Hijo de Dios con poder. Fue su gloriosa resurrección la que demostró su gran poder que hoy obra en sus hijos, en los que se allegan a Dios. El cumplimiento de su resurrección eleva a todos los que creen en Él de la muerte espiritual a una vida en Cristo. Del sacrificio en la cruz brotó el perdón de los pecados, pero su resurrección quebró el dominio del pecado y la muerte que reina en el cuerpo mortal del hombre. Esto para que nosotros también podamos resucitar como Cristo a una vida nueva, y para que tú y yo conozcamos y experimentemos el gran poder de la resurrección de Cristo. En el libro de Job, Elifaz Temanita, aunque errado en su juicio contra su amigo Job, le declara una verdad que podemos apreciar nosotros en estos días. El capítulo 22 nos dice así, Esta declaración de Elifaz nos abre más el conocimiento de cómo podemos conocerlo. conocer más a Cristo, de cómo acercarnos a su amor. Hoy en día debemos declarar nuestra sumisión a la voluntad de Dios, conocer más a fondo su amor, su bondad, su misericordia y su voluntad. Es amistarnos y tener una relación pura y sincera con el autor de la vida, y con quien entregó su vida para rescatarnos del lodo cenagoso en el que nos revolcábamos, tratando de sobrevivir en esta vida. Hoy entendemos que poco a poco nos hundíamos más, y así perecíamos sin tener la posibilidad de ser rescatados. Pero la mano oportuna y bondadosa de Dios llegó y nos ofreció sacarnos de esa muerte segura. Tú y yo hemos sido presentados con una segunda oportunidad, y todo está en la decisión que tú personalmente hagas el día de hoy. Dios es un Dios de segundas oportunidades. La Escritura nos dice que Él no quiere que nadie perezca, sino más bien que todos procedan al arrepentimiento y acepten ese salvavidas que viene a ser Cristo para nosotros. Roger Ward Bobson, un historiador estadounidense, estaba visitando al presidente de Argentina hace unos 100 años atrás, cuando el magnatario argentino le preguntó, ¿Usted es un estudiante de historia? ¿Podía decirme por qué es que Sudamérica, con todos sus recursos naturales y limitados, y habiéndose asentado mucho tiempo antes que América del Norte, ha avanzado mucho más lentamente en la civilización y la prosperidad material? El señor Bobson devolvió la pregunta al presidente diciendo, Señor presidente, es evidente que usted mismo ha estudiado esta pregunta, y me interesaría saber su respuesta. El presidente respondió que pensaba que la explicación radicaba en el hecho de que América del Sur fue colonizada por los españoles, que vinieron a América en busca de oro, mientras que América del Norte fue colonizada por los padres peregrinos que vinieron en busca de Dios. Mi querido amigo y hermano, cuando se habla de tener una relación personal con Cristo, se refiere a conocer al Señor más íntimamente. Es procurar con nuestras actitudes y acciones agradar a quien dio su vida por la nuestra. Que con una gratitud nacida de nuestro corazón, vivamos una vida digna de ser llamados hijos de Dios. Si procuramos a diario acercarnos más a Él, Él se acercará más a nosotros, y podremos experimentar, como decía el apóstol Pablo, el gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Si no le has aceptado todavía, medita en el beneficio que puedes recibir si hoy escuchas su voz y abres tu corazón. Nuestro misericordioso y bondadoso Dios, nos acercamos al trono de tu gracia para pedirte que llenes nuestro corazón de tu presencia. Derrama sobre nosotros por medio de tu Espíritu Santo la gracia que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos que reboses nuestro corazón de tu amor y tu bondad, pues te lo venimos a pedir y a rogar en los méritos sublimes de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.